Ay, mi vida, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de ti Ay, mi vida, como el río Magdalena Que se funde en la arena del mar, quiero unirme con ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los daños Así crece lo que siento por ti Hay amores que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tan como el anocheciel doyó por ti Ay, mi vida, como el río Magdalena En las noches del mar, en las noches me habito llorar Tantos recuerdos de ti Ay, mi amor, no te olvides del día Que te cuero a tu vida De la pobre vida que me pongo vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los daños Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tan como el amor que siento yo por ti Me dio por ti Por ti Como el amor que siento yo por ti ¡Bravo! ¡Bravo!